Y nos vamos para México, ¿sí? Para charlar con Leandro Cufré un ratito de fútbol, aprovechamos dentro de todo lo malo, obviamente, con esta pandemia y con esta cuarentena que hacemos, cuarentena ya de 100 días aquí en Argentina y él debe andar por algo parecido, por más que hay ciertos permisos mayores, porque hemos hablado con varios chicos que están en México en estos días, nos permite hablar un poco más de fútbol y andar menos detrás de la noticia, ahí corriendo atrás de la noticia, y por eso podemos charlar un rato con él de fútbol y de varias cuestiones. Leandro, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, aquí estamos. Digo que nosotros estamos por los 100 días, no sé cómo la fuiste llevando vos, porque vos ya no estás más en Atlas, pero te quedaste en México, ¿no? Sí, sí, vivo en México, en Guadalajara, y bueno, no me toca ahora estar en el club, pero bueno, la verdad que se vive un poco de incertidumbre, como en todos lados. Acá fue una cuarentena a conciencia, no fue obligatoria, entonces sí se frenó un poco el país los primeros días, diría meses, primero dos meses, pero luego abrieron todo y hoy está todo abierto al 30% con protocolos y todo, y tal es así que ya volvieron a entrenar los equipos con los protocolos sobre eventos sanitarios, y el 24 de julio se reinicia el campeonato. Conociendo como conoces a la sociedad mexicana y conociéndonos a nosotros, cuando decís a conciencia, si en Argentina fuera conciencia, podríamos llevarla como la terminó llevando México, que en un momento estaba mal y terminó, creo, creemos, acomodándose bastante por las noticias que nosotros vemos de lejos, ¿no? La curva está plana, por lo menos lo que respecta a donde vivo yo, que es Jalisco, Guadalajara, está bastante plana, y bueno, eso también hace que se reactive todo también la economía y todo, porque si no va a haber un problema más grave que la pandemia después que termine la pandemia, entonces están tratando de reactivar la economía, que también de eso vive este país, del turismo también, los lugares turísticos abrieron también los hoteles al 30%, los restaurantes al 30%, todo de su capacidad, ¿no? Y obviamente que yo confío a pleno en los argentinos, porque la verdad que somos gente muy responsable, pero hay que darle confianza, si no le das confianza y prohibís y prohibís y le cerrás la puerta, yo te puedo dar un ejemplo, si yo a mi hija no le dejo salir de mi casa, le tengo cerrada la puerta, prohibido salir, prohibido salir, el día que le abro la puerta y no le enseño lo que tiene que hacer, la van a atropellar, entonces si uno te explica, uno se explica el tema sanitario, me pareció fantástico que se cerrara todo por dos meses, un mes hasta que se entendía lo que significaba este virus, ahora cada uno tomó conciencia de su cuidado personal, cada uno se tiene que cuidar de tener cuidado en no contagiarse, y dependerá de cada uno, porque ya no se puede cerrar, se puede cerrar todo, no hay que abrir las puertas y se tiene que reactivar todo con precauciones y todo, pero creo que acá nosotros por ejemplo vamos al supermercado, obviamente con las restricciones que tiene que haber de la capacidad de que entre al supermercado, te controlan, te toman la temperatura, se usan guantes, tiene y se va aprendiendo, vamos a tener que convivir con este virus durante un año, año y pico, hasta que por lo que dicen los que saben, seguramente hasta que aparezca el tema de la vacuna, que no va a ser inmediato, entonces no podés estar todo el tiempo encerrado en tu casa con temor a que pase algo, entonces me parece fantástico que a uno le enseñen cómo es el cuidado sobre todo de este virus y después que uno sea consciente, y educar, educar a la gente, porque ponerle un candado en la puerta, eso no es educar para mí. Sí, sí, no está bueno. Y en cuanto a reuniones, ¿ya se permiten o no? No, 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 eso no hay, no hay reuniones así masivas, obviamente que podés ir a ver un familiar, podés hacer muchísimas cosas, pero obviamente con tu cuidado, podés hacer una reunión en tu casa, podés hacer una reunión en tu casa con familiares, pero siempre tomando una distancia, siempre tomando recaudos, que también confiando en la otra persona que se está cuidando, entonces estamos siempre en la misma, ¿no? Obviamente por ahí no compartir, antes no compartir esto, lo otro, pero si mantienes la distancia y mantenés el cuidado higiénico y todo lo que significa, es lo mismo salir y encontrarte con gente en el supermercado con una sana distancia, podés estar a un metro, metro y medio y no pasa nada, o sea, no es que no pasa nada, tampoco quiero bajar la guardia, pero en teoría con este método creo que se va bastante bien y se fue avanzando, me estoy apoyando también en conocidos en Europa, cómo fueron saliendo de esto y la verdad que va bastante bien, ya vieron todo lo que es España, Italia, Francia, entonces hay que educar a las personas, no tema de prohibir y basta, ¿no? Eso es lo que yo pienso, es un pensamiento mío y que por ahora, en estos momentos, acá está funcionando bien, ¿no? Y Leandro, ¿por qué te quedaste a vivir en México? O sea, vos vivís en México hace cuánto ya? Ocho años. Porque, ¿sabés qué? El otro día nos contó Cristante también, Carucha Corti también, venimos hablando con varios que han elegido México como lugar y todo, bueno, Juan Pablo Carrizo también se fue de Paraguay y se fue a México y dijo, me quedo en México, y bueno, a cada uno le pregunto, más o menos dicen todo lo mismo, pero bueno, está bueno ir reforzando, ¿no? Lo bien que están viviendo, cómo se acomodan sin inconvenientes. Sí, mirá, digo, es una cultura muy similar a la nuestra, pero todo funciona, todo, obviamente que hay que tomar recaudo con todo, ¿no? Con el tema de seguridad, pero eso es a nivel mundial, y si uno anda por el camino justo no pasa absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad. Pero no solamente acá, sino que si uno quiere buscar problemas lo vas a encontrar hasta en Suiza, ¿no? Esa es la realidad. Acá se vive muy bien, hay una cierta estabilidad económica, hay cierta seguridad que realmente se puede vivir muy bien, la educación es muy buena, los hospitales, la sanidad es muy buena, la gente muy educada. La verdad que me tocó vivir en varios países, en varias ciudades importantes, y elegí Guadalajara para erradicarme y para hacer crecer a mis hijas, así que imagínate lo que estudié este país para poder quedarme a vivir en Guadalajara, ¿no? La verdad que estamos muy contentos, y bueno, tenés la posibilidad también de que la familia también esté contenta, porque se vive muy bien, ¿no? Y ya cuando me mudé por última vez a Guadalajara, cuando decidí retirarme, pregunté también a la familia cuál era una decisión colectiva, y bueno, la decisión también pasa por no tratar de mantener una estabilidad también en lo social, porque mis hijas fueron cambiando de escuela cada 3, 4 años y no podían tener sus amistades, y también priorizamos en un momento, dije, bueno, ya se movieron bastante por mí, ahora tengo que ceder un poco para tratar de que ellas tengan un lugar también en la vida social, porque si no, iban a crecer sin una amistad, y eso para mí es fundamental, que tengan amigos, ¿no? Ay, está muy bien, está muy bien. Nos vamos a meter a hablar un poquito de fútbol, y lo suma Arturo Gullián para la charla. Arturo. Hola Hernán, abrazo para todos, y por supuesto en especial para Leandro. Quería consultarle al Leandro acerca de esto de la vuelta al fútbol, de lo que está viendo, y particularmente con su mirada de entrenador, y hombre que ha jugado en las ligas más importantes del mundo. Y lo hablábamos con Scaloni también, la semana pasada. ¿Hay diferencias en las ligas? ¿Hay ligas más competitivas que otras? Y me quiero detener también en aquellos jugadores que son seleccionables para la selección. ¿Qué tiene que priorizar el entrenador? ¿Hay ligas más importantes de otras a la hora de llegar a la selección argentina? Hola Arturo, un gusto saludarte. Mirá, respecto a lo que decís, considero que obviamente hay ligas más competitivas que otras, pero hay que diferenciar el nivel que puede tener una selección y el nivel que puede tener la liga a nivel nacional. Yo digo que la liga mexicana es muy competitiva entre sí. Que quizás, no sé, vaya a competir en Libertadores, y sí, la esté peleando como peleó con River, Tigres con River, después se fue de la Libertadores, pero a nivel internacional es muy bueno el nivel que hay acá. Después hay que ver la calidad de sus jugadores si están jugando en Europa o están jugando en la liga nacional, la liga mexicana, entonces el nivel obviamente de esos jugadores no está a la altura del nivel europeo, que siempre buscamos que ese es el primer mundo en fútbol. La liga inglesa, la Premier, la liga italiana, la francesa, la española, son ligas de top. Entonces, si referimos a esas ligas, no, no está al nivel de esas ligas, y tampoco el nivel del fútbol argentino está a esa liga. Pero el nivel de futbolistas, sí, porque si te vas a buscar jugadores que están jugando mexicanos, que están jugando en Europa, hay muchos jugadores que están jugando tal vez así, que el Tata Martino quiso dar la selección por el nivel que tenía muchos jugadores seleccionados mexicanos, que están jugando en Europa, quizás incluso ganando menos económicamente, porque se van a jugar a un Betis, se van a jugar a otros, a Lille, se van a jugar a otros equipos, por ahí no resignando un poco lo económico, porque esos jugadores que se van a Europa son muy buenos. Acá están entre los cuatro o cinco primeros que cobran en ganancia económico, pero cuando van a Europa no están al top, ni siquiera ganan lo mismo que ganan acá. Entonces, obviamente a veces resignan un poco lo económico para ganar en lo deportivo, y me parece fantástico, porque el nivel que te lo da el fútbol europeo no te lo da nadie, el aprendizaje está en los mejores, por eso están los mejores ahí. Leandro, y hablando de esta cuestión más global, y yendo al aspecto de selecciones como ex hombre de selección, ¿cómo ves el presente de esta selección, que atraviesa por un recambio importante, pero que tuvo cierto crecimiento, si se quiere, en el último tiempo de la mano de un entrenador que conoces muy bien? Sí, lo primero que hizo Lille es armar un buen grupo, ¿no? Es fundamental, para conseguir buenos resultados se necesita tener un buen grupo. No necesariamente tienen que ser amigos, ¿eh? Me ha tocado jugar en equipos que hemos conseguido cosas importantes, y no todos nos llevábamos de maravilla, pero sí armar un buen grupo, que en definitiva es armar un buen equipo, ¿no? Porque si decís, bueno, vamos a armar un buen grupo de personas, juntás a 20, buena gente, buenas personas, pero no tienen calidad para formar un equipo, ¿no? Cualquier trabajo, y lo que él está formando es un equipo, un equipo de trabajo, que tienen un fin común que es conseguir logros importantes. Esa es la diferencia. Y Leo, en ese sentido, Descaloni es un tipo que trata de hacer buenos grupos, y bueno, basado a su capacidad, y lo que estudió, y lo que se preparó, seguramente lo estará aplicando muy bien. Conoce muy bien la selección, porque hemos estado juntos, y lo conozco muy bien. Es un tipo muy estudioso, y seguramente le irá muy bien. Le irá muy bien porque hay material, que la materia prima es lo principal, porque si no tenés buena materia prima, no podés hacer nada. Empezando por eso, tiene muy buen equipo, y muy buenos jugadores. Después, obviamente, hay que tomar decisiones en el momento, después se verá si estará capacitado o no, pero hoy por hoy, en el proceso, es muy importante cómo lo va llevando, y creo que lo está haciendo muy bien. El propio Scaloni destacó, en la última charla que tuvimos con Hernán, aquellas idas y venidas a La Plata, con Bernie Romeo, bueno, en algún momento también se sumaba Chirola Romero, pero te mencionó, ¿qué aspectos de la personalidad de Scaloni pensás que lo pusieron en este lugar donde está ahora? No, bueno, lo encuentro un poco de rebote, esa es la verdad, él, en su momento, decidió quedarse en la selección, se disolvió el cuerpo técnico, en un momento le dijeron, mira, no hay, se disuelve el cuerpo técnico, y está esta posibilidad para que te quedes en la sub-20, y él eligió quedarse en la sub-20, después, al no haber entrenador en la mayor, automáticamente pasa el de la sub-20, ¿no? y bueno, le tocó ser interino ahí en ese momento, después, lo confirmaron, que seguía, porque también tuvo el apoyo de los jugadores, y se encuentra en este momento de crecimiento personal y profesional con algo maravilloso que todos soñamos, ¿no? Dirigir la selección argentina, entonces, nadie te puede decir si estás listo o no, solo cuando te toque la posibilidad vas a demostrar si estás listo o no, esa es la realidad. ¿Y qué aspecto vislumbrabas vos de él? Siempre se pondera esto de lo que vos marcás en cuanto a lo grupal, que era un tipo, a ver, si se quiere jodón, pero siempre muy metido en el aspecto colectivo, ¿qué nos podés contar con respecto a esto? No, digo, el nivel grupo es estar bien siempre, pensar en positivo, estar, entrenar todos los días, a fondo, no solamente hacer chiste y mantener el grupo, sino, contratás a Piñón Fijo, le pones una nariz y que vaya a dirigir la selección, y no necesitas un payaso, necesitas una persona que pueda tener a los jugadores con entusiasmo, con alegría, y los entrenamientos que sean buenos, que sean de buena intensidad, que sean alegres, entrenamientos alegres, que el tipo aprenda, que el jugador aprenda, porque hoy el jugador te pregunta todo lo que haces, todo lo que haces te pregunta, y te consulta, porque ya tenés jugadores que incluso hicieron el curso de entrenador, entonces te van preguntando, entonces hoy, cuando vas a dar una explicación de un trabajo, le decís el objetivo, ¿por qué haces ese trabajo?, ¿por qué haces lo otro?, y tenés que dar explicación, y me parece fantástico, antes no te decían nada, antes te decían, corran de acá a acá, 12 kilómetros, regresen, hagan esto, hagan lo otro, salten, peguen esto allá, y no te explicaban el fundamento del trabajo, el por qué lo hacíamos, hoy el jugador pregunta, ¿no?, y ese recambio está fantástico, me tocó vivirlo a mí esto, ¿no?, de estar preguntándole a los entrenadores, ¿por qué hacía ese trabajo?, ¿por qué lo otro?, ¿para qué?, y me parece fantástico que el jugador pregunte, que se interiorice, ¿por qué se hace ese trabajo?, y hoy tenés que estar preparado para responder también siendo entrenador, ¿no?, y buscar fundamentos de por qué estás haciendo ese trabajo, también corregir lo que te pasó el fin de semana, y pensando ya en el próximo rival, entonces tenés que hacer trabajos permanentemente, que no te sirve a veces repetir un trabajo y hacerlo la siguiente semana, porque no jugás contra el mismo equipo, y estás buscando variantes diferentes, no tenés el mismo equipo, no tenés los mismos jugadores, entonces te tenés que ir adaptando también al fútbol moderno, que significa también eso, ¿no?, estar actualizado y saber sobre tu rival, y sobre todo eso, Leo está muy preparado porque es un tipo que le gusta el fútbol, respira fútbol, y estudia a los rivales, y seguramente para cada partido armará una estrategia diferente, la idea de juego no la va a cambiar, la idea de juego esa no se puede negociar, para mí no se puede negociar nunca la idea de juego del entrenador, lo que sí puede es cambiar la estrategia para cada juego, es como digo siempre, cuando le digo a mis jugadores, le digo, si voy a conquistar un país, voy al país vecino y voy a tratar de conquistarlo, y sé por dónde tengo que entrar y todo, y voy a intentar, pero el dueño del terreno es el otro, y sabe por dónde atacarme, dónde esperarme, ahora, si estoy en mi casa y me tengo que proteger, y tengo que, yo sé por dónde quiero que me entren, porque ahí lo voy a estar esperando, entonces, hay estrategia, lo que no va a cambiar es la intensidad de mis guerreros, le digo, la intensidad con la que voy a pelear la batalla, esa no va a cambiar y no se puede negociar, lo que sí voy a cambiar es la estrategia, partido tras partido voy cambiando estrategia, y más, cuando no tenés los jugadores todos los fines de semana, como le toca a la selección. Claro, mirá, te iba a preguntar por Messi, pero me quedo con este concepto táctico, estratégico que diste, y me aboco a la selección, porque se ha criticado de alguna manera esta cualidad permeable de la selección con respecto al rival, y me voy a los partidos de Uruguay, Alemania y Brasil de la selección de Scaloni, ¿te gusta este estilo de juego donde prioriza también el rival y la cuestión de adaptarte, de la versatilidad y también en la calidad de jugadores? ¿Te gusta esta cuestión que tiene Scaloni en los planteos? Sí, por supuesto, por supuesto, porque si no te volvés muy predecible, al tercer partido ya te conocen todos, entonces, tenés que estar permanentemente sorprendido al rival, hoy por hoy, hay muchas plataformas de inteligencia deportiva que te van diciendo en estadística, en números, te dicen, este equipo ataca tanto tiempo por acá, está tanto tiempo por acá, patea de este lado, ya tenés mucha información respecto al rival y el rival sabe de vos también, entonces, tenés que tratar de sorprender, ir cambiando la estrategia, ir cambiando el manejo de juego, cambiarle el sistema táctico, depende de quién enfrentás, no es lo mismo ir a enfrentar a Alemania que enfrentar a Brasil, no es lo mismo que Brasil enfrente a Argentina o que enfrente a Bolivia, no es lo mismo ir a jugar a La Paz que ir a jugar a la cancha de Boca o al Monumental, recibir a Bolivia en Boca o ir a jugar a La Paz, me tocó jugar después de 42 años que no se ganaba y se ganó en La Paz, pero totalmente con una estrategia que al nuevo Peckerman en el 2005 totalmente diferente, entonces, creo que cada partido va analizado como si fuera el último y se tiene que buscar la estrategia y los jugadores adaptos para ese partido, como te repito, con Bolivia por las eliminatorias no jugaron los Messi, no jugó la gente, Riquelme no jugó, no jugaron muchos jugadores, jugaron todos jugadores muy dinámicos de mucha y de vuelta y por ahí con otras características y se ganó el partido después de 42 años que no se ganaba en La Paz, pero se buscó totalmente y después a los 3 días, 4 días se jugó en el Monumental y ninguno de los que habíamos jugado el partido con Bolivia que salimos como héroes después de 42 años jugó ese partido en el Monumental contra Ecuador. Entonces, se tuvo que entender que para ese partido se necesitaba este tipo de jugadores y para el partido contra Ecuador en Monumental se necesitaba este tipo de jugadores y hay que entenderlo así. Más allá de haber ganado, equipo que ganan se repite, no es así, no es así. Leandro, quiero volver a lo grupal. Habló Roberto Ayala también en TNT Sports y definí un poco este nuevo liderazgo de Messi con un grupo de muchos jóvenes con esta cuestión y te pasó en el Mundial 2006 porque compartiste el plantel con ambos, con el ratón y con Lionel de que antes quizás hablaba más en la cancha y que ahora está como más conectado. ¿Lo ves cómodo a Messi en este grupo? Mirá, la verdad lo que vemos yo lo veo igual en la cancha igual que siempre, ¿no? Por ahí la intimidad de haber cambiado, de haber soltado un poquito más. A mí me tocó jugar con él toda la etapa 2004, 2006 prácticamente, ¿no? Y era muy chico, era muy chico. Después lo he visto en algunas concentraciones donde he visto a la selección argentina que he ido a saludar. pero es su forma de ser, su característica es de ser introvertido, no es un tipo que se expresa demasiado pero cuando toca la pelota el tipo hace magia. Entonces hay distintos tipos de líderes, ¿no? Hay jugadores que tienen un liderazgo diferente, sin tanta calidad pero tienen mucho el liderazgo en un plantel como por ahí no sé me sale un nombre por ahí el Cholo Simeone era un líder nato y no era el mejor jugador del mundo pero el tipo era un líder dentro de la cancha. Macherano Macherano no fue el mejor jugador del mundo fue uno de los top 5 seguramente mejores jugadores en su posición pero no era el mejor y sin embargo era un líder dentro del mismo del Cuchu Cambiaso son jugadores que son líderes dentro de la cancha hablando y Roberto Ayala el ratón es un tipo sensacional y tiene otro tipo de liderazgo es un tipo también introvertido pero con una mirada ya todos lo entendíamos el ratón era igual Sorín fue capitán y líder del equipo y era totalmente diferente digo hay cualidades que lo hace ser líder y los líderes son son diferentes no porque el que más grite sea el líder sino que el líder es el que el que primero está en todo las dos últimas de mi parte sé que estás muy cómodo en México que el hecho de regresar a Atlas lo ves como una posibilidad porque sos ídolo allí has dirigido has sido jugador pero cuán lejana ves la posibilidad de volver a la Argentina y el otro día lo decía Cristante que también está en México y pasó por gimnasia si es el club para volver en algún momento es gimnasia si me gustaría es uno de los de los objetivos que tengo en mi carrera dirigida en Argentina obviamente que si es gimnasia mejor pero si obviamente es una es uno uno de los objetivos que tengo es dirigir en Argentina hoy por hoy gimnasia está muy bien está con Diego lo aprecio lo aprecio mucho aprecio también a su cuerpo técnico conozco todo y estoy muy contento con lo que están haciendo y la verdad que ojalá que se le dé continuidad a un proyecto no a un hombre sino que se le dé continuidad a un proyecto muchas veces la parte dirigencial se olvida del proyecto por seguir a un hombre ¿no? yo creo que primero está el proyecto y el que llega se tiene que acoplar a un proyecto esa es la realidad no que cada uno que viene tiene que armar sino que el proyecto lo tiene que armar el club este es el proyecto del club y buscas a un entrenador adapto para eso para llevar adelante el proyecto si el entrenador el día de mañana si quiere ir el proyecto sigue en pie esa es mi mi visión ¿no? bien gracias Leandro te dejo con Hernán un abrazo un abrazo y sabés que te escuchaba te escuchaba Leandro de todo lo que decías y se te nota muy maduro en un montón de cosas has aprendido un montón de cosas y evidentemente también entre comillas que se entienda bien te mal acostumbraste me parece porque lo que decís está buenísimo pero viste que después vamos corriendo a traer el resultado ¿cómo? porque viste nosotros siempre hablamos de los proyectos acá y lamentablemente cuando pierden cuatro partidos acaban los proyectos porque empiezan los insultos porque empiezan los cuestionamientos porque el jugador ya mira de reojo y el técnico ya sabe que en la próxima pierde y el dirigente dice a mí el que me putean es a mí y entonces yo y voy y cambio ¿por qué en Argentina crees que es más difícil o es igual en todos lados? no es igual en todos lados nosotros te cuento hicimos el tercer campeonato que estábamos con Atlas jornada fecha 3 estábamos primero en posición de balón estábamos con muy buen número estadístico y fuimos a jugar un partido entre entre semana por la copa en octavos contra Toluca en la cancha de Toluca que es muy difícil en la altura 1.600 metros y perdimos a penales y llegando acá me dieron las gracias ¿no? entonces pasa en todos lados lo que hay que tener en claro es que cuando uno va como entrenador se suma a un proyecto del de la institución el proyecto de la institución es bueno vamos a buscar este modelo este modelo para llevar adelante y quién puede ejecutarlo este entrenador segunda opción este entrenador quiénes son los intérpretes estos jugadores y si se van tienen que venir estos de vamos a proyectar las inferiores vamos a armar un buen semillero vamos a armar buenas pensiones vamos a armar un buen proyecto que no va a cambiar si si perdés un partido o mañana cambias el entrenador el proyecto institucional no lo lleva solamente el área el área del primer equipo sino que tiene que ser todo la institución no que dependa solamente del equipo o el resultado del fin de semana tiene que haber un estímulo que diga bueno ¿sabes qué? quiero que vengas a potenciar este proyecto que nosotros tenemos como institución a ver cuál es el proyecto de la institución porque yo tengo el proyecto como entrenador me gustaría hacer esto 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 voy y se lo presento a un club mañana viene otro entrenador y es totalmente diferente para el proyecto que tiene quiero traer todos jugadores de selección quiero salir campeón y tener jugadores tres años seguidos es imposible porque los clubes no te lo permiten porque los clubes depende del club donde vas si vas a un club como Monterrey o Tigres por ejemplo acá son equipos compradores que buscan no van a sacar jugadores para vender porque no les interesa no les interesa vender si viene una buena oferta los venden si no no les interesa son clubes compradores que buscan salir campeones Monterrey tiene una capacidad el estadio de 90.000 personas y cuando sacan para abonarse el 90% del estadio ya está vendido a los hinchas o sea lugar para el hincha visitante porque ya todo el campeonato vendido entonces lo que quiere el hincha de team campeón como todos los equipos pero sale uno solo campeón pero el proyecto del club no les interesa compran jugadores de 17, 18 años ya formados en otro lado y los compran y los tienen ahí dos años y si salen buenos bien y si no lo siguen vendiendo no les interesa si les va bien mejor perfecto pero si pueden sacar jugadores de inferiores mejor pero no es su modelo de negocio exitoso sino que buscan Pumas Atlas otros equipos buscan hacer jugadores que tengan su ADN que quieran el club que sean más de la institución y proyectarlos a primera división y que puedan salir y ser muy buenos jugadores servir a la selección mexicana y obviamente buscar de ser campeón eso lo tienen todos los equipos pero lamentablemente es uno solo por torneo entonces los otros si no salís campeón se terminó el proyecto hay que acompañar todo y seguramente en un momento se te va a dar nosotros tardamos tres torneos para poner a Atlas primero en posición de pelota cuando llegamos nosotros estábamos a siete partidos por descender para mantener la categoría y obviamente que esos mismos jugadores que tuve la posibilidad para jugar esos siete juegos que ganamos tres nos dio la posibilidad de la permanencia después el siguiente campeonato tuvimos pasamos la línea de los 20 puntos hicimos 21 puntos que hacía seis torneos que atrás no pasaba 20 puntos la línea de los 20 puntos nosotros la superamos los 20 puntos y en el tercer torneo ya estábamos primero en posición de balón que fue la idea principal que cuando me sumé la veíamos muy lejos porque estaba un equipo que estaba prácticamente por descender y tardamos tres torneos para posicionar al equipo en el primer lugar de posición de balón entonces no se construye de la mañana a la noche un equipo tenés que ir llevando un tipo de proceso y los jugadores que quizás me servían para el primer torneo el segundo torneo lo utilicé menos y en el tercero prácticamente como fue evolucionando el equipo esos mismos jugadores quizás no me servían para lo que estábamos buscando si yo tengo un buen defensor ¿no? un buen defensor que me marca muy bien y seguramente es un gran defensor que marca muy bien pero técnicamente muy limitado seguramente en el momento de que yo busque tener posesión de balones de defensa no me va a servir ¿no? porque yo tengo que jugar ya en la mitad de la cancha de rival que sea rápido que mantenga un buen juego que sea dinámico y ya no me sirve pero en el momento que yo agarré va buscando ese perfil sí me servía porque yo necesitaba defender defender y tratar de que no me hagan goles y como tratar de sacar resultados como sea y ese jugador se destacó cuando al otro campeonato un poco menos y al tercero ya no podía jugar porque el equipo había evolucionado tanto que él ya no tenía lugar entonces no porque me haya olvidado sino que el equipo fue evolucionando y hay jugadores que te sirven para un momento y después para otro dar el siguiente paso no te sirven es la realidad me tocó y el jugador sabe que es así sabés que yo te escucho y nombraste varias veces esto de proyecto y de estilo y de que se busca y de que hay que cambiar y que es mentira el equipo que gana no se toca y son conceptos que muchas veces escuché de Pekerman y ustedes son una camada toda la camada de Pekerman independientemente de los títulos juveniles que después están fuera de discusión está claro todos todos porque en la selección juvenil hoy están Aymar Placente Romeo después estuvieron la mayor está Scaloni bueno es una selección argentina que ha llevado a muchos chicos bueno Ayala no ha estado en juveniles pero ha estado en mayores y con José también como que han mamado eso tanto tanto que después lo tratan de llevar ustedes mismos también a la práctica es así esa escuela independientemente que no haya sido quizás el técnico ha sido el técnico de selección o sea que no lo tenías todos los días le sirvió como proyecto ese es viste el camino y es ese digamos sí 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 sin duda que a nosotros a la mayoría nos marcó nos marcó mucho por su calidad humana su calidad de profesional con decirte que nosotros en el mundial del sub-20 en Malasia nuestro capitán que era el mono Marquich y Pablito Aymar que fue elegido como el tercer mejor jugador del torneo no iniciaron en la final cuando da la alineación bueno va a ir por otro cubero y va a jugar Romeo Scaloni Quintana y no jugaba si jugaba Román cambiazo placente nos faltó nuestro capitán y y el mejor jugador que teníamos en ese momento que Pablito Aymar era elegido el mejor jugador del torneo de la selección argentina entonces nos quedamos todos dijo para ganar este partido teníamos que cambiar dijo y ganamos la final ganando el Uruguay 2 a 1 y ganamos ganamos no simplemente por esos cambios sino que él sabía que para ese partido había que cambiar que si lo marcaban a Aymar y no lo dejaban mover Argentina perdíamos muchísimo el Mono Marquich capaz que en ese partido venía haciendo un torneo espectacular y ese partido lo sacó y jugó por otro cubero necesitaba por ahí otro tipo de jugador por ahí no con tanta salida pero un tipo que no paraba de correr y meter como era por otro entonces cambió y todos nos quedamos sorprendidos pero ahí te da la razón de que cada partido es una estrategia y ahí quedó comprobado que ese partido sacó al capitán y al mejor jugador que teníamos y todos nos miramos en la charla y y después nos abrazamos dando la vuelta olímpica esa es la realidad ¿sabés qué? Por otro nos contó cuando viste que está organizando el partido homenaje bueno que con todo esto obviamente se se postregó nos contó ese día que venía yo no había jugado nunca y de repente viene y dice usted va a jugar la final y yo lo miré y dije ¿a quién va a sacarle? me pregunté yo mismo dijo ¿a quién va a sacar este loco? pensó pensó el mismo sin preguntarle obviamente agarró agarró viaje corriendo digo pero lo sorprendió a todos ¿no? Es así es así las cosas José tenía algo que era impredecible ¿no? porque quizás de ni siquiera estar en el banco de suplentes te llamaba para jugar el partido siguiente ¿no? Tenía esas cosas pero sabías que tenías que entrenar siempre al máximo porque él te estaba mirando permanentemente me ha tocado a mí que no un partido antes no había ni siquiera ido al banco de suplentes el otro partido me tocó jugar con Bolivia de titular y es así pero si te ve que bajaste los brazos no sos un jugador para la selección no sos un jugador para un equipo grande no sos un jugador para estar en Europa si en el primer momento no te toca bajaste los brazos no estás no estás preparado para para el alto el alto rendimiento y eso hace también que por ejemplo en algún momento con como el mundial de 2006 no sé queden sin jugar Messi Aymar Saviola y Argentina eliminado pero que él leyó algo fue por eso no sé no se quedaron sin jugar jugaron también capaz que no jugaban el partido con Alemania pero claro jugaron jugaron todo el torneo también todos tuvieron participación si si no no digo ese partido claro el de la eliminación si no pero digo nadie nadie se quejó de ese partido tampoco porque fuimos muy superiores a Alemania y nos hicieron un gol nos fuimos sin perder perdimos a penales porque bueno los penales son así pero nos fuimos sin perder fue el equipo que mejor demostró futurísticamente que estábamos armados y obviamente con el con el diario del lunes es mucho más fácil si hubiera jugado uno del otro siempre acordate que cuando se pierde el que está afuera es el mejor tendría que haber jugado pero viste que se dijo que Messi se quedó sin jugar y yo lo entiendo además he estado bastante cerca de José mucho tiempo y él siempre explicó bueno de hecho creo que estaba no sé si una lesión pero no estaba del todo bien Messi pero él lo pensó como él pensó en Cruz por el juego aéreo y no pensó en Messi que no estaba del todo bien esto lo ha contado él mismo lo ha contado él mismo no no ha contado lo de Messi ha contado lo del juego aéreo pero bueno básicamente con algún trato él se lo guardó digo pero es como que siempre vio otra cuestión no no solo miraba lo que veíamos todos sino que veía alguna cuestión que el resto no ve por eso por eso por eso es por eso es el entrenador de la selección o sea calcular que somos 40 millones de habitantes y todos somos entrenadores no te olvides de eso que en Argentina todos opinamos de todos somos todos presidentes de la selección somos todos entrenadores de la selección somos todos médicos todos sí sí en Argentina somos así pero sí sí es verdad nos gusta nos gusta debatir nos gusta pero eso es lo lindo del fútbol pero el que toma la decisión es el entrenador y hoy viéndolo de este lado siendo entrenador entiendo muchas cosas que en su momento como jugador o como hincha no le iba a entender entiendo cuando Bielsa decía no puedo tener a dos tipos en el mismo equipo como Batistuta y Crespo con su misma característica o sea hay muchas cosas que obviamente a mí me encantaría que juegue Dybala Messi Agüero Di María y quién marca me encantaría el otro día el otro día le preguntamos a Scaloni si pueden jugar juntos Messi Agüero Dybala y Lautaro y dijo lo mismo que dijiste vos y quién marca ah Lautaro no claro poner a todos yo me encantaría poner a todos a todos y sabés que sería una fiesta pero lo podemos hacer si jugamos un picadito y jugamos todos pero cuando estás defendiendo tenés que buscar un equilibrio porque si no cuando estás jugando me encanta atacamos todo perfecto y cuando se pierde quién la recupera quién hace el esfuerzo eso sí quién tiene porque el esfuerzo la tienen todos pero quién tiene esa característica recuperada está difícil y hoy los jugadores hoy todos los jugadores sobre todo los que juegan a alto nivel marcan y se te viene Brasil y se te viene Francia y se te viene nos pasó con Francia nos pasó o sea perdiste la pelota y un tipo te atacó desde su área en velocidad y no hubo filtro para la defensa se terminó en un gol es la realidad si descompensás y porque le querés dar gusto al hincha me encanta que jueguen todos y todos no es así tenés que pensar en el equilibrio y en lo mejor para el equipo es la realidad nos encantaría a mí también como hincha de la selección quiero que jueguen todos me encantaría ver a Dybala todos los partidos me encantaría ver pero no es así no puede jugar cuadrado no puede jugar Dybala no puede jugar todos los jugadores que tiene la Juventus no pueden jugar 30 jugadores pero nosotros la selección argentina creemos que todos tienen que jugar y no pueden jugar todos y el jugador lo entiende vos recién dijiste se hace larga pero bueno me entusiasma esta parte que además lo explicás bien recién dijiste yo lo entendí ahora entiendo lo que en su momento no entendía pero vos imaginate digo la Copa América que pasó en la Copa América jugaba contra Brasil y decís bueno Kun para que jueguen todos vos tenés que correr más porque ya no corre Messi o sea no corre marcando para que va a correr ya Messi es uno menos hace apenas sombra entonces vos tenés que jugar todos juegan Dybala Messi Lautaro y Agüero pero de repente dice no bueno sale Dybala como le explicas a Dybala que es titular en la Juventus que no puede jugar capaz que bueno jugó creo que el partido del tercer puesto en la Copa América como titular nada más me explico porque es Dybala y yo entiendo que la selección es mucho más pero la convivencia el tipo es el día de la Juventus me explico Leandro la charla debe ser rara ¿no? sí está bien y yo jugaba de titular en la Roma y venía venía a la selección y no me tocaba jugar porque estaban otros que también estaban jugando muy bien y capaz que jugaba no sé uno que estaba jugando en River o en Boca y yo digo estoy jugando en la Roma estoy jugando Champions y todo y sin embargo jugaba el que estaba en la liga local y me la tenía que comer no me gustaba no me gustaba yo quería jugar siempre pero bueno es así estaba Saviola que jugaba en el Barcelona estaba Aymar que jugaba en el Valencia y jugaba Aymar Saviola tenía que esperar estaba no sé Crespo que venía goleador histórico en todos los equipos donde estaba Chelsea Milan y cuando jugaba Atistuta Crespo no jugaba y se tenía que bancar esa y bueno son cosas que la selección cuando vas a un torneo van 22 23 jugadores como muchos y son los 22 23 jugadores los mejores que considera el entrenador que están pasando por su mejor momento también y es muy difícil encontrar un lugar y ni te digo encontrar un momento para jugar de titular y te digo llegar a un mundial hay un proceso que obviamente los que nos tocó jugar un mundial y participar y entrar como me tocó entrar de titular lo veo como algo sensacional porque es muy difícil muy difícil para los que no nacimos tocado con la varita mágica que era todo esfuerzo para nosotros hay otros que le dan la pelota y ya de sentado te hacen mil joyitos no éramos así nosotros teníamos que meterle y darle duro y tener otro tipo de pensamiento más fuerte ¿no? y hay que bancársela a la selección argentina y la tenés que disfrutar si no no puedes ir impecable y claro Leandro gracias un placer charlar con vos un abrazo bueno muchas gracias a vos que mando un abrazo grande chao chau 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 chau